Yo creo que la poesía mía es una poesía sencilla, sin buscar cosas rimbombantes, y que va a tratar de ir a la verdad mía, podría pa' hablar. Creo que es una poesía honesta, creo que he encontrado mi propia voz, y creo que es una poesía que la puede entender cualquier mortal, sin grandes conocimientos, es una poesía que va al hueso, y yo creo que es una poesía honesta, diría. ¡Vamos! Me crié prácticamente en una sociedad machiazcar, abuelao como se decía, la abuela que lo defendía, que le escondía los juguetes cuando llegaban otros niños y con su sabiduría que traía ella de la costa. ¿Cuáles eran nuestras entretenciones en esos años? Alrededor de Bracero, en invierno, ella los leía cuentos, historias. Es como cuando ahora el niño juega con el computador, nosotros no, eran historias orales. Incluso ella no leía ni escribía, tocaba guitarra y tocaba música. Entonces eso queda, memoria y costumbres. La memoria es el hogar amable de mis muertos. En un libro de brazas y cenizas, los abuelos leen viejas historias a un círculo de niños asombrados, y otras voces y otros cantos conviven con la lluvia. La memoria es un sabio cazador de lejanías. Desde un horizonte rojizo y somnoliento emerge el Padre, y mientras lento arrastra su fatiga y sus ojos reconocen del fogón la humareda, mis ojos atesoran su pequeñez en la distancia. La memoria es un orfebre hacedor de imposibles. Sobre hojas otoñales vuelan los duendes de la infancia, y un hombre sin pasado no concibe aún la muerte. La memoria es delicado terciopelo donde el tiempo hace jirones, mientras huyen en puntillas las costumbres del pasado. Un televisor alguien enciende, frente a rostros inmutables, y una planta cuyo origen desconozco por vez primera florece en el bracero. Mi padre murió a los 44 años cuando yo tenía, recuerdo 17, y tener 17 en los años 70 era tener 10, 11 años, era más inocente uno. Entonces esa carencia marca. Yo todos los días, está presente mi padre, está presente mi madre. Elegía, padre, a veces imagino que estás invernando, amortajado en tu traje humilde y azul. A veces se me ocurre que un día regresas, después de un crudo y largo invierno, y cual oso manso y poderoso, abre de par en par la puerta iluminando tierra y aire. Y quitándote un manto de lejanía y ausencia, te arrimas al fuego memorioso y fraterno. Y a pesar de la bruma que teje en los años, reconoce los rostros que una noche distante te quitara la muerte. Y ahí está la madre, en el centro de todos, como viejo vigía en un mar de naufragios. Las ruinas de un muro más tarde te cuentan que ya no existe la casa que tú levantaste. Solo queda el granero de mi otoño refugio. Pero están estos lares vacíos del alma donde un viento nostálgico siempre te busca. Padre, hoy ya los ojos cansados y blancas las sienes, tengo más años que tú. Soy como un hermano mayor que a tu ausencia transforma en dolorosa mortaja y que día a día teje atareado para ir a invernar. Bueno, mi padre construyó una casa acá y como era agricultor, construyeron su granero para guardar la producción del verano. Y bueno, mi padre ya había muerto cuando vino el tremendo terremoto del 85 y la casa quedó en el suelo. Pero mágicamente el granero quedó ahí. Se le construyó una nueva casa a mi mamá y dije yo, bueno, ¿a dónde quedo yo? Vi el granero que estaba en pie y para yo habitarlo, fui tomando puertas, trozos de madera para habitarlo en forma cómoda. Y me fui dando cuenta que me podía servir por un año, una cosa así. Fueron pasando los años y lo fui mejorando. Granero. Granero. El granero es como un hombre añoso que a pesar de los berrinches de la tierra sobre roca dura se mantiene erguido. Bajo su sombra recuesto mi fatiga y donde guardo granos hoy guardo girones de mi historia. De tarde en tarde, acicalo su rostro de adobe, claveteo cuidadoso sus costillas, pentilo su garganta, lo libro del polvo, blanqueo con cal su traje enorme. Y en septiembre, sobre su sombrero remendado, festivo dejo una bandera. El granero es como un hombre añoso, eso sí, más joven que su huésped. Aquí tenemos una colección de planchas que fue comprando mi madre, fue comprando un tía, otras las encontré en otras partes. Entonces hay inmensidad de gente que estuvo detrás de esos objetos. En ese sentido, yo guardo cosas antiguas. Digo yo lo mismo, no es un museo, no es algo que esté muerto. Plancha Carbón. Pequeña locomotora eras en las manos de mi madre. Sobre una llanura de sábanas te recuerdo. Sobre un archipiélago de pañuelos resoplando. Te veo lenta y trabajosa entre montes de ropa invernal, jubilosa y delicada por la ribera de un vestido nuevo. Ah, locomotora nocturna, cómo te recuerdo llevando tras de ti todos los sueños y desvelos de mi madre. Ah, tu aura húmeda y extendida en el horizonte del pasado. En ramales de otro tiempo envejeciste y sobre rieles de silencio duérmese en mi otoño. Pero cuando hurgo en la memoria y me acosan ausencias que se hacen inmortales, te busco en la penumbra de esta vieja maestranza. Y al abrir tu pecho, oscuro y generoso, siento que revive tu corazón de fuego. Yo creo que el granero y yo somos uno mismo. Y pienso que cuando yo no esté acá, a lo mejor el granero va a dejar de ser granero, va a perder el sentido de lo que es ahora conmigo. Yo creo que el granero me necesita a mí y yo lo necesito a él. No. 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 No.